Son las 6 de la mañana con 44 minutos, ya se encuentra nuestro primer invitado en estudio, don Víctor Manuel Quirola, alcalde del Cantón, y vamos a referirnos en el marco de la celebración de los 50 años de cantonización, varias actividades se desarrollan. Hoy, 11 de la mañana, será la apertura, la inauguración del mercado municipal, una obra emblemática, y con ello escuchábamos la nota previa, obviamente las preocupaciones al respecto, por otro lado los ciudadanos decimos es momento del orden, finalmente se dé, se regule, pero será una tarea de todos. Señor alcalde, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de dirigirnos a nuestros, con ciudadanos que son nuestros mandantes. Todos los días debemos rendir cuentas permanentemente de lo que hacemos o dejamos de hacer. Pero es impresionante esta ciudad que hace 50 años fue una parroquia con 20 mil habitantes en su zona urbana, 30 mil en la zona rural, pero en 12 mil kilómetros cuadrados. Hoy tiene medio millón de habitantes el cantón, en 3 mil 200 kilómetros cuadrados. Ese es Santo Domingo. Somos más en menos espacio. En menos espacio. Y eso obliga a regular para poder convivir. ¿Dónde está el problema? Que la cantidad de personas, de gente que ha llegado a Santo Domingo, que vivimos acá, demandamos tantos servicios que la capacidad de la municipalidad se ve insuficiente para atenderlos. Por eso tenemos que hacer autogestión y trabajar inmensamente. Hoy estamos completando prácticamente 100 millones de dólares en alcantarillado sanitario. que va a ser histórico en la inversión de... Obras que no se ven, pero que se sentirán en la calidad de vida. Obras que no se ven, pero que en cambio están buscando precautorar la salud de nuestra gente, la descontaminación de los ríos y actuamos con una gran responsabilidad con aquellos que van a usar el agua luego de que nosotros lo hayamos devuelto a los ríos. Y ahora nos vamos al tema del mercado y la inauguración hoy, que ha tenido voces a favor y voces también de preocupación al respecto, sobre todo por el control que podrá realizarse o que deberá realizarse en las vías o en las calles alrededor, porque el comercio en Santo Domingo ha sido así, espontáneo, natural, y donde se vende se pone. Claro, Marianela. Justamente por ese crecimiento que ha tenido en Santo Domingo, ha venido el desorden. Y la gente que está en la calle trabajando, es gente a la que tenemos que cuidar y proteger por una sencilla razón. Esa gente no está robando, no está perjudicándole a nadie, está sobreviviendo. Ese es el Santo Domingo que tenemos. Entonces viene la parte difícil, complicada. Nos acostumbramos muchas veces a la incomodidad y no corremos el riesgo de querer tener cierta comodidad ya planificada, organizada. Hoy se hace realidad algo, que se planificó, se financió y se contrató en la administración anterior. A nosotros nos tocó ejecutarla. Es decir, ¿estaba todo firmado para que se ejecute? ¿Debía ser sí porque sí? No, estaba... El mercado municipal fue proyectado, fue diseñado, fue contratado por la administración anterior. Esto hay que decirlo, es así. ¿Qué? ¿Nosotros qué hicimos? Regular el suelo, porque había problemas para el inicio de la contratación. Hubo que hacer 120 expropiaciones a los propietarios de pequeños lotes que se habían entregado en otras administraciones. Eso se recuperó y se ordenó que se inicie la construcción del mercado. Por eso el mercado se demoró casi 10 meses en arrancarlo. Tenemos ahí algunas imágenes y se ve un moderno mercado. Cuéntenos internamente, ¿cuántos espacios se tiene? Es prácticamente un centro comercial. Prácticamente un centro comercial este mercado. Tiene 501 espacios para que las personas puedan trabajar, puedan hacer su actividad comercial. ¿Quiénes van allí? En ellas, en este espacio tenemos 228 espacios realmente para la venta de legumbres, de flores, de frutas, de plantas medicinales. Hay 75 espacios para venta de cárnicos. Hay 36 espacios, 35 perdón, para venta de abarrotes. Hay otros espacios para venta de varios. Y así se divide el mercado, 501 sitios. ¿Quiénes van a ir al mercado? Todas las personas que trabajaron o trabajan como vendedores autónomos y la gente que estuvo en este mercado. ¿Anteriormente? Es decir, la gente que se ubicó en el mercado temporal. Es la gente que le ubicamos en el mercado del recinto ferial. Ellos tienen la prioridad. Ya tenemos prácticamente sorteados 300 puestos para ellos. Y estamos regularizando para que no se cometa ninguna injusticia con algunos otros que por A o B motivo dejaron de asistir. Y 90 están prácticamente calificados de las carpas que están cerca del nuevo mercado. Ahora, hay gente que obviamente el comercio se ha dado, como usted dice, de una manera desbordante en nuestra ciudad. Y la gente de las carpas y la gente que está sobre la avenida Ambato, que como usted bien decía en ese inicio, lo que quieren es trabajar. No alcanzan todos dentro del mercado. Así es. ¿A dónde se les reubica? Este momento prácticamente tenemos 90, como decía, que van al mercado nuevo. El resto de personas van a ir al mercado 29 de diciembre, en donde tenemos aproximadamente 140 y pico de puestos, no recuerdo exactamente, que hemos construido nuevos y lo hemos rehabilitado en ese mercado también. Y en el 17 de diciembre, donde tenemos prácticamente 40 puestos. Allá va a ir todas las personas que están en ese sector. Es decir, el sector donde sean las carpas y la ambato, ¿no habrán comerciantes? No habrán comerciantes. ¿Por qué? Porque primero que tenemos una disposición en ordenanza para proteger lo que estamos haciendo. No podemos tener una competencia desleal en la calle contra este edificio que se ha construido, en el que van a haber 500 vendedores de forma directa, lo que acabo de mencionar. Los demás que están en la calle tenemos que reubicarlos en un sitio que corresponde, y para eso hemos trabajado. Lo que pasa es que se acelera el tiempo, vuela, y tenemos tantos problemas a veces con contrataciones, con esto, y que se ha demorado. Pero en los próximos días estamos pasando el saldo a la 29 de diciembre. Considero que hasta el 21 o 22 de este mes estaremos llevándolos allá. Señor alcalde, ¿qué pasa con los costos? ¿De dónde se financia? ¿Los comerciantes van a tener que pagar? ¿Qué tan elevados o qué tan cómodos son esos valores de arriendo, permanecer en ese modelo mercado? Bueno, este mercado indiscutiblemente tiene sus costos, ¿no? Y el costo, la alícuota para mantenimiento del mercado está en 11.45 centavos el metro cuadrado. Cada local tiene 4.5 metros cuadrados unos, otros 6, 7, 8, depende de la actividad. Y eso multiplicado por 11 será la alícuota que van a pagar. Tenemos en ese mercado 5.700 metros solamente de pisos que tienen que mantenerlo aseado permanentemente y todos los días, que es una empresa de aseo. Tenemos 5 baterías sanitarias donde hay 50 inodoros, hay 67 lavabos, 35 urinarios. Es decir, mire todo lo que tenemos allá que mantener. Además de la seguridad, tiene 4 entradas en mercado que tenemos que tener guardias de seguridad, tanto externa como internamente. Tenemos un parqueadero que tenemos que también darle seguridad para que las personas que lleguen al mercado tengan su parqueadero y vayan con tranquilidad a hacer sus compras. Al realizar las compras. Sí, dentro de garantías para que las personas vayan. Señor alcalde, hay una ordenanza en la que cita que los comercios que están alrededor, que tienen negocios similares a los que van a estar dentro del mercado, deben retirarse a 200 metros. Pero ¿qué pasa? Hay instalaciones, hay empresas, grandes empresas y grandes negocios que han estado allí instalados durante años, especialmente temas de abarrotes. La comparación del tema de precios es espectacular comparado con el pequeño comerciante que va a estar dentro del mercado. Es decir, el municipio no solamente tiene que pensar en la obra, sino en cómo ayudar a mejorar la situación económica de uno de los más pequeños. Así es, así es. La ordenanza dice con claridad que a 200 metros del mercado no habrán negocios similares. Pero esto es, no vamos a sacar al que tiene permiso, al que tiene su patente de comercio. Sencillamente, en el transcurso del tiempo no se irán renovando aquellas personas que estén alquilando locales, etcétera, para que vayan cambiando de actividad o irse a otro sitio. ¿Y esas grandes, porque hay grandes comercios en realidad? Claro, hay grandes comercios donde eso no se puede, son negocios que se han instalado, donde son propiedades que dedicadas a la actividad que tienen otro tratamiento diferente. ¿A ellas se les renovará la patente? Indiscutiblemente que sí, porque esto no vamos a permitir en la calle. Y los negocios que sean arrendados no vamos a renovar permisos de uso del suelo para que tengan patente de actividades similares. Y hay que buscarles otros sitios. Es decir, no van a hacer nada tampoco, porque en este momento tienen actividad por la gran cantidad en la calle. El momento que en la calle deje de estar las personas, porque ya se ha ido despolarizando el desarrollo de Santo Domingo, con la creación de nuevos mercados, por ejemplo, ¿qué va a pasar el próximo año? Tenemos planificado hacer el mercado en el plan de vivienda municipal. Otro posiblemente en Santa Marta. Estamos programando el otro en la Juan de Eulogio, de acuerdo a las centralidades que nos manda el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Señor alcalde, la preocupación de los comerciantes que van a estar adentro, que van a tener que cancelar un valor, unos dicen, un tanto elevado para las condiciones o en comparación a lo que encontrarían alrededor. ¿Cuáles son esas estrategias que se van a utilizar para que el día de mañana una infraestructura tan grande, de una inversión de ese nivel, no se vuelva un elefante blanco? Los comerciantes van a pelear por emplear y luego van a querer salir. Hay bien un llamado a toda la ciudadanía. Hay bien un llamado a todos. Es que este mercado no es que solamente solucione el problema de las personas que están en la calle. No. Empezamos a garantizar la salud de la gente, de nuestros habitantes, para que adquieran sus productos de alimento en los mercados y no en la calle. Aparentemente es muy fácil. Yo paso en mi carro, estiro la mano, denme un plato de tomates. Si yo les paso un video, ¿qué es lo que pasa en la calle con los tomates, con frutas, con todo, por estar en la calle? Porque ahí están las bodegas en la calle, contaminados totalmente. Y no quiero hablar más de eso porque sería nefasto. Pero tenemos que aprender a garantizar la salud de nuestra familia al adquirir productos de alimentos. Este mercado está dando esa garantía porque los productos son calificados, tienen talleres permanentes. Tenemos una bodega inmensa de frío dentro del mercado donde se recibe todo lo que son cárnicos, todo lo que son productos como pollos embutidos y todo. Y de ahí ellos se proveen a sus tercenas. Hay otra bodega muy grande donde llegan el resto de productos de los demás expendedores. Digamos como una cadena de garantía de calidad. Y la gente está preparada para atender con calidez. Es decir, ahí debemos ir los santodomingueños, debemos acudir y ser solidarios con una obra de esta magnitud al asistir al mercado. Señor alcalde, hoy también el pregón y mañana elección de reina. Así se arranca ya de manera más sentida en las fiestas de Santo Domingo. Esta tarde vamos a tener una sorpresa muy bonita. Hay 60 delegaciones que van a participar, 20 carros alegóricos. Vamos a tener la presencia, ya la tenemos la presencia aquí, de un dilecto amigo y un hombre que ha hecho historia en Santo Domingo por su participación permanente desde el Congreso Nacional, con las tantas veces que ha sido representante de Loja en el Congreso, Chato Castillo, como se lo conoce mucho mejor, al alcalde Bolívar Castillo, quien está aquí en la ciudad. Él nos va a acompañar en la inauguración, va a estar presente en el pregón y le estoy invitando a que se quede mañana a la elección de reina porque aquí tenemos 10 mujeres hermosas que están participando en su para reina de bodas de oro de Santo Domingo. Así que yo agradezco la presencia del Chato. El Chato tiene una historia muy grande en cuanto al apoyo a la provincialización de Santo Domingo. Él fue parte, recuerdo algo de su historia, en el año 91, si mal no recuerdo, el Chato estuvo también de diputado y fue un gran colaborador, fue un puntal para que presentáramos en aquel entonces el proyecto de provincialización que me tocó presentarlo a mí y fue aprobado en primera y no lo pudimos aprobar en segunda por más que el Chato también trabajaba inmensamente porque no quisimos cedir la Concordia. Si hubiéramos cedido la Concordia en el año 1991, hubiéramos sido provincia en aquel entonces. Pero siempre mantuvimos que la Concordia era parte de esta tierra y no queríamos desmembrarla. Pero en fin, la historia dice el resto. En todo caso, señor alcalde, la invitación para que los ciudadanos disfrutemos de esos 50 años, estos primeros 50 años de nuestro canto. Así es, celebramos estos primeros 50 años que son de extremada importancia, no solamente para nosotros, sino para la vida de este país. Una ciudad que con un crecimiento demográfico tan grande, creo que el más grande de América Latina, tiene Santo Domingo. Sigue creciendo. Este es un pueblo acogedor. Pero por eso estamos felices, por una razón. Nosotros tenemos la fortuna más grande que puede tener cualquier pueblo ecuatoriano. su gente. Porque la verdad fortuna de Santo Domingo no es ni la tierra ni lo que hagamos, es su gente, la actitud de la gente. Con la gente de Santo Domingo podemos convertirnos en la ciudad más importante de este país si quisiéramos hacerlo. Porque recursos tenemos en el entorno, debemos aprovecharlos. Solamente necesitamos un cambio de actitud para ser mejores. Señor alcalde, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. El alcalde de Santo Domingo, don Víctor Manuel Quirola, hoy, 11 de la mañana, inauguración de la obra emblemática, el mercado municipal. Ahoras de la tarde estaremos con el Pergón y mañana con la elección de la reina de Santo Domingo. Y nos deja una responsabilidad para todos los santodomingueños. En esas obras que se están construyendo en la regularización, en el ordenamiento de la ciudad, el ciudadano, lo que estamos de a pie, lo que vamos en carro, también debemos poner lo nuestro. Es decir, esta ciudad se construye con todos. Al mercado hay que ir a hacer las compras, que se garantiza la calidad del alimento. También empecemos a construir esta provincia. Dejemos de ser ese pueblo y esa también es parte de la actitud de cada uno de los ciudadanos. Son las 6 de la mañana con 58 minutos. Nos vamos a una pausa para comerciales y estaremos de vuelta con el invitado especial de nuestro cantón, el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, más conocido como el Chato Castillo. Estaremos platicando de la provincia de Santo Domingo y también de su ciudad. Volvemos de inmediato. No se vayan.